Buenas tardes, los saludamos desde la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz al iniciar este año 2019. El maestro Porfirio Tepox Coatlayoc y su servidor juvenal Cruz Vega queremos compartir con ustedes una reflexión que hemos titulado conversación sobre el método ecléctico analógico y su aplicación a las lenguas clásicas y modernas, a las humanidades y al estudio universitario. Es un tema de suyo muy interesante, muy polémico también, porque se trata del corazón del estudio, del corazón de la educación, cuando se habla de los estudios clásicos y sobre todo en un contexto. Estamos estrenando presidente de la República Mexicana. Es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él durante su campaña prometió muchas cosas, pero una de las que podríamos hoy abordar, sin ser el tema central, el tema de la educación, porque es el tema de la reforma y el tema de la contrarreforma. La reforma de la educación, porque siempre hay que hacer hincapié en este tema, pero por otro lado, la contrarreforma, porque uno de sus proyectos es echar abajo el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto, que le había llamado pues también reforma educativa. O sea que estamos entrando a un tema y sobre todo a un tiempo, enero del 2019, donde se presenta un México nuevo, un México diferente. ¿Por qué nuevo? Porque es año nuevo. A eso me refiero. Pero un México que vive la crisis mundial del humanismo. En todos los puntos de vista. La crisis que tiene México no es la crisis de Puebla o de la Ciudad de México o solo de nuestro país. Es la crisis mundial. Y cuando se habla del humanismo, cuando se habla de las humanidades, siempre se va aún a meter a este tema. Con la palabra posmodernidad, hablamos, nos metemos a este tema. Pero dije, conversación sobre el método ecléctico analógico y su aplicación a las lenguas clásicas y modernas, a las humanidades y al estudio universitario. Como vamos a estar el maestro Porfirio Tepox y yo, me gustaría hacer un diálogo con él. A veces, porque se ve así como que yo entrevisto al maestro Porfirio, él me entrevista y ustedes, tenemos dos estudiantes aquí con nosotros, María José y María Fernanda. Qué bueno que llegaron aquí a escucharnos para que también no nos sintamos solos, el maestro Porfirio y yo, platicando ahora que estamos preparando los cursos. Nos sentimos acompañados y nos sentimos con mucho ánimo. Maestro Porfirio, ¿qué te simboliza la expresión método ecléctico analógico? Pues, unidad de lo diverso, porque el eclecticismo nos va a permitir, pues, reunir los mejores elementos, en el caso, pensando en la universidad, de cada disciplina. Sí, y este, es un método, es un camino. La parte de la analogía también va a reforzar a este eclecticismo y entonces va a unir a estos elementos diversos a través de sus semejanzas. Yo creo que es un método de la convivencia en el ámbito universitario. Tú lo aplicas a la enseñanza del latín, del griego, del náhuatl. ¿Cómo le haces para...? Pues, vamos trabajando a través de un buen ejercicio gramatical, porque, por ejemplo, cuando enseño el náhuatl, ocupo este apartado del método ecléctico analógico porque, pues, no permite la lengua. Para trabajar un buen náhuatl, hay que también tener un buen español. Y entonces ahí empieza la convivencia entre las dos lenguas. Si se tiene un buen español, el náhuatl es muy accesible, porque sabemos que en el náhuatl, quien sea estudioso del náhuatl, revisando, pues, las gramáticas recientes, como las de Telma Sullivan, y otras, otras gramáticas, también te hablan de verbo transitivo, de verbo intransitivo. Entonces eso se maneja de manera general en las lenguas indoeuropeas. Y resulta que cuando lo aplica uno al náhuatl, por poner una expresión de un canto sencillo, dice así el canto, Entonces el verbo ahí es egwa, el chi es el prefijo sujeto, imperativo, tú levanta, y el ki es el objeto, levanta la, como levanta algo, y anuncia que viene el objeto propiamente, que es inshóchit, levanta la flor. Entonces, si yo, hace un momento que estaba explicando este canto en la clase de náhuatl, los alumnos que estaban tomando la clase, pues también toman otros cursos aquí, y les dije su oración transitiva. Rápidamente, fragmentaron la integración, porque es una lengua integrante, y detectaron cuál era el núcleo, el sujeto, y el complemento directo. Chiquillegua, y xochit, levanta la flor. Con este proyecto que estamos haciendo en la Academia de Lenguas Clásicas, yo pienso que estamos reforzando una de las materias más débiles de todo el sistema de educación pública, la materia del español. Se lleva español de primero a sexto, y de primero de secundaria a tercero. no hay un orden así específico desde el punto de vista interdisciplinario de las materias que componen la lengua española. y sobre todo, yo creo que aquí hace falta mucho no reformar el papel. porque una reforma es programa. Yo creo que lo que hace falta más es formar al maestro que entienda el programa. si yo ya te muestro porfirio, yo vengo formado de una, pues de dos instituciones religiosas. Sí. Del seminario palafoxiano, porque la primera parte de mi, de mi juventud, supuestamente iba yo a ser sacerdote, hasta digo supuestamente, ¿no? Lo digo así chistosamente. Sí. Estaba yo estudiando en el seminario, y ahí estudiaba yo, estudié la filosofía, y año y medio de teología. Y estudiábamos con cuatro áreas de formación, la formación espiritual, la formación humana, la formación pastoral y académica. O sea, era un proyecto bien elaborado. Y con buenos maestros. Recuerdo que esos años de finales de los ochenta, había excelentes maestros. El que fue rector del seminario murió ayer. El padre Salvador Martínez Pérez, a la edad de ochenta y cinco años, murió siendo obispo emérito de Huejutlaidad. Pero había un orden así, en el seminario mayor se estudiaba un año de introductorio, tres años de filosofía, un año de servicio, en una parroquia, o en una comunidad, o en una escuela. Sí. Cuatro años de teología, un año de diaconado. O sea, eran diez años de formación después de la preparatoria. Y aún así, pienso que no salía uno bien preparado, como en otros tiempos más antiguos. Entonces, pero recuerdo, ese rector tenía visión de lo que significa rector. O sea que un rector debe tener conocimiento, experiencia, buenas relaciones diplomáticas, académicas, políticas y económicas. Era un buen rector. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Pero recordando la historia de este seminario, pues era un buen, era como el, era como, yo lo considero como el último rector del siglo XX estricto. Por lo menos de 1964 hasta el 2000. Era excelente ese señor. Porque antes de él, estuvo el padre Humberto Vargas. Antes de Humberto Vargas, Bartolomé Carrasco. Ah no, antes Rosendo Huesca, el que fue el arzobispo. Bartolomé Carrasco y hasta Alfonso Reyes Ramos, para distinguirlo de Alfonso Ramos Echá. Bueno, después me tocó la formación de la Universidad Pontificia de México, donde estudié la licenciatura en filosofía. Y allí, pues era un conocimiento muy fuerte, sobre todo de las lenguas clásicas, de la filosofía sistemática, sobre todo la ontología. Muchos cursos de ontología, de metafísica, antropología, ética, y sobre todo materias aplicadas, por ejemplo, filosofía y ecología, filosofía y axiología, filosofía del derecho, filosofía de la ciencia, epistemologías contemporáneas del siglo XX. O sea, era una formación muy fuerte. Y cuando yo veo, ahora aludiendo a lo que decía de la materia de español, que es muy débil en el sistema de educación pública, no hay claridad, por ejemplo, cuando uno está estudiando el significado de las palabras, semántica, cuando estudiamos, por ejemplo, sinónimos, antónimos, metáforas, metonimias, que esta parte se llama semántica, y hay que estudiarla muy fuerte, sobre todo, hay que estudiarla muy fuerte, si me refiero al maestro que esté dando esa asignatura, pero también es muy débil la parte de la sintaxis, es fundamental para la formación del español. Allí, el estudiante está haciendo enunciados, pero todavía no hay esa claridad de que entienda bien el enunciado, bimembre y el unimembre, de que entienda bien la naturaleza de los verbos, cuando es una oración con el verbo ser, cuando significa está, cuando significa es, cuando significa está, o cuando significa existe. Ahora, la formación del verbo transitivo y del intransitivo. Luego, cuando pasa a la oración coordinada, a la subordinada y a la justapuesta. Cuando vienen a estudiar griego y latina a la Academia de Lenguas Clásicas, yo creo que es el mejor diagnóstico que podemos hacer, porque vemos allí que no pueden, no tienen los estudiantes el conocimiento elemental de la gramática española para que se pueda entender el taller de lectura y redacción o para que se pueda redactar trabajos de investigación ya, por ejemplo, cuando uno pasa a la universidad, a Economía, Medicina, Derecho. Maestro Borrío, ¿cómo ves esto, este tema? Pues, ahorita que está relacionando el estudio de la gramática y de las lenguas con su formación, yo recuerdo hace, hace, ya, pues ya hace años que usted no ha manejado estas lenguas como parte del tronco común universitario. Creo que es fundamental porque ahorita que estaba citando esta parte del desconocimiento de la semántica y sus relaciones, eso en la formación inicial, primaria, secundaria, bachillerato, que debemos tener claridad desde ahí, va a tener un resultado, pues yo creo, negativo en la parte universitaria, porque uno puede pensar que estos elementos que son de la lengua, muchas veces al elegir carrera, pues pensamos que no están ahí. Y están ahí. Yo empiezo a pensar ahora en la, en la metáfora, en la metáfora que se utiliza y es un tema que he venido reflexionando como biólogo. El biólogo utiliza mucho la metáfora, pero como no sabemos de la metáfora, pensamos que no hay metáfora en el lenguaje científico, porque es una de las ciencias experimentales. Yo me pongo a pensar cuando hablamos de la palabra cadena trófica, yo me pongo a pensar si en la naturaleza hay cadenas. Pues más bien es una comparación de los enlaces que tiene una cadena que conocemos con este enlace que se tiene a través de los alimentos entre distintas especies. empiezo a pensar cuando trabajamos los ciclos vitales, el ciclo vital, yo me imagino que si la vida es un círculo. O sea, yo no veo el círculo, pero lo comparo, solo lo puedo entender ahí a través de esta comparación, este ejercicio metafórico, porque lo que entendemos en biología por ciclo es un elemento de, vamos a platicar de un ciclo biológico de un, de una mosca. está el huevo, está la larva, está el juvenil, el adulto, se reproduce y vuelve a regresar la réplica. Entonces yo veo ahí una metáfora metida en la parte cíclica, porque yo no veo círculos en la naturaleza, sino los tengo que llevar a la comparación y solamente con la comparación de esa figura puedo entender esas repeticiones que se dan en los ciclos de vida de los seres vivos. Entonces, por la parte metafórica, por la parte etimológica, yo creo que es fundamental porque resuelve muchos problemas. Podemos entrar por ejercicios sencillos y estaba pensando en la etimología de algunas, algún animal como el perro, que en nombre científico es canis familiaris y ese animal tiene un problema en la biología porque es un animal que tiene una forma tan diversa, como ejemplo pueden ver un San Bernardo, es un perro enorme y un perro chihuahua o alguno de estas razas ratoneros son pequeñitos. Entonces, si los ponemos por la forma casi no se parecen. Tenemos que resolver este tema, pero solo se va a resolver si se estudia bien la lengua porque canis alude a que abren el hocico todos los caninos como el verbo que lo he revisado está relacionado con el verbo cano que es cantar y que es abrir el hocico. Pero la parte específica es familiaris, entonces el perro de la familia. Ahí tenemos un, pues nos detenemos porque hay una barrera al no entender ni la etimología de familia para poder entender el perro. Resulta que familia viene de famis y es el lugar donde se resuelve el hambre. Entonces la razón de llamar al perro canis familiaris es porque adquiere un nuevo modo, modus vivendi, como dice uno en latín modus vivendi o una dieta, una dieta, un modo de vida, que eso es la traducción hacia el latín. O sea, su nuevo modo de vida es que el animal, el perro, es alimentado por el hombre. Se hace dependiente del hombre en su alimentación. Por eso es canis familiaris. Entonces la razón de unir a toda esta diversidad de animales que son los perros tienen distintas formas y uno revisa un catálogo de perros son tan distintos pero se unen ¿por qué? Porque tienen el mismo modo de vida. Todos los perros son alimentados por el hombre y ya de ahí estoy empezando a reflexionar sobre las jerarquías de la vida porque allá manejamos la vida como la bios. Pero no basta con ese concepto. Ahora he estado revisando este concepto del modus vivendi como otro elemento para poder explicar a estos seres vivos. Y ya en unos días que vino el doctor Araiza le platicaba que quiero trabajar algo de la SOE para que vea que las jerarquías de la vida se necesitan para poder explicar a los seres vivos. Entonces pues sí yo creo que como ahorita lo relacionaba con formación universitaria a mí me ha dado un giro en torno al conocimiento de la biología porque algo que yo puedo comentar con orgullo es que estudiar las lenguas clásicas no me ha alejado del estudio de la biología. La sigo estudiando sigo trabajando la parte que llaman allá en la biología que estudié ahí en la UAP la parte teórica que es el corazón de hecho es el corazón de la biología. Si no se estudia la parte teórica se pueden hacer muchos experimentos pero no se le da una fundamentación a ese trabajo que se está realizando por esto he venido buscando nuevos métodos como la aplicación de este método fenomenológico para nombrar a las cosas y ver que las cosas sugieren su nombre van a su encuentro del nominador y que pues propiamente en la palabra queda inserta parte del sujeto y parte de ese objeto estudiado ahí quedan reunidos porque pienso que es la realidad y también la propuesta del sujeto como ejemplo un nombre muy bonito que apenas pensaba era de los grillos que es un nombre onomatopérico entonces tenemos que empezar a manejar este lenguaje en la biología una onomatopeya ahora que te voy viendo te voy escuchando hablar sobre toda esta terminología pensemos así en el maestro que de español toda la nomenclatura que tiene que manejar la onomatopeya por ejemplo la onomatopeya la onomatopeya la metáfora la sintaxis la etimología también la filosofía por eso si si reformamos al maestro antes que hacer un proyecto de reforma educativa yo creo que que va a ser un un éxito más más interesante porque y para eso porque es necesario para para salir de esta crisis mundial sobre todo del corazón de la que es la educación esto lo lo veo cuando platica uno con los padres de familia si los padres de familia dicen ya tengo a mi hijo que es licenciado pero ahora que va a ser ya tiene maestría aquí con frecuencia escuchamos a los que dicen ya tengo doctorado pero no hay trabajo si no no hay trabajo o también lo ve uno desde el aula ya eres licenciado ya eres maestro ya eres doctor ahora te hace falta saber o sea ya tienes el papel no eso está bien está está bien difícil yo veo así nada más la gente que me pregunta acerca de 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 una de las de las tesis si le llamamos así tesis ya es mucho pero una de las tesis que planteó el presidente de la república cuando era candidato el renacimiento de México y con su concepto de cuarta transformación son temas muy aventurados los que estudiamos letras los que estudiamos humanidades y sabemos lo que significa la palabra renacimiento está bien canijo hacer un renacimiento en México porque si vamos a hacer un renacimiento en México tenemos mínimo que compararlo con el concepto renacimiento del occidente europeo cuando el renacimiento hizo su proyecto pensó primero vio la deficiencia y la más cercana fue la edad media pero fueron ocho años de la edad media es decir oficialmente del siglo propiamente sexto después de Cristo hasta la caída de Constantinopla hasta el siglo XV si le hacemos caso a Alfonso Reyes Ochoa cuando cuando dice que son ocho ocho siglos de Constantinopla encontramos la edad media un origen un apogeo y una decadencia lo que le molestó al renacimiento fue la decadencia de la edad media o la decadencia de la escolástica el nominalismo cuando ya nada más se usaban nombres pero ya no coincidían los nombres con la realidad o sea lo que llegó a caer gordo si quieres nuestro porfirio fue la nomenclatura el nominalismo pero lo que decayó fue la época de oro del pensamiento medieval que es el siglo XII y el siglo XIII cuando nacen las universidades el apogeo de los estudios del trivium y el quadrivium y del estudio de la filosofía y de la teología entonces el renacimiento dijo pues esto no nos da buen resultado vamos a otros paradigmas y entonces buscaron Roma se pusieron a estudiar primero descubrieron que para estudiar Roma hay que estudiar la lengua antes de estudiar literatura geografía historia religión política hay que estudiar la lengua y al verla al ver que los mejores autores de la literatura latina estuvieron 100 años antes de Cristo y unos 80 años después de Cristo le ponemos hasta la muerte de Quintiliano hasta la muerte de Tácito hasta la muerte del primer emperador romano y todo su gabinete y al estudiar la lengua latina se dieron cuenta que era muy distinto ese latín a estudiar cuando se oía el latín medieval ya no se parecía en fonética en prosodia ni siquiera en los géneros literarios ya se había dejado de estudiar la poesía la comedia la tragedia la música la pintura la escultura la arquitectura la medicina y sobre todo la filosofía ya no se estudiaba la filosofía con seriedad ya había muerto Santo Tomás de Aquino San Alberto Magno incluso los los de la decadencia Guillermo de Ocan si acaso estaba el cardenal Nicolás de Cusa que escribió la docta ignorancia tal vez Boesio Boesio que escribió ya estando en la cárcel escribió la consolación de la filosofía pero cuando los renacentistas encontraron o revivieron la literatura latina encontraron como fundamento de la literatura latina la cultura griega es el maestro que ahorita que está hablando de los renacimientos yo he estudiado mucho pues es basta la obra no toda pero si parte de la obra del doctor Justino que es castellano padre Justino y si se habla de un renacimiento se tiene que consultar a estos sabios porque ellos han hecho un buen estudio por ejemplo el doctor Justino en su libro de la inculturación del indio traza un camino muy hermoso porque habla de los valores y los antivalores porque también hubo antivalores él cita ahí de los mexicanos antiguos o sea que vamos a hacer renacer lo mejor y pone ejemplos muy hermosos él otro ya este fallecido el padre José Luis Guerrero también él dice muy hermoso ahí cuando está hablando del mexicano antiguo que el mexicano antiguo tenía castidad pero que tenían a su vez podían tener cinco esposas entonces dice él se va a quitar la poligamia y se conceba la castidad tiene que entenderse esa castidad como esa lealtad a la pareja entonces lo que vinieron haciendo dice el padre José Luis Guerrero es que se vinieron tomando los mejores elementos igual cuando se lee la obra del doctor Justino Cortés también va diciendo cuáles son los valores de los de los de los mexicanos antiguos porque ellos van citando los dos que pues era una cultura con una lengua señoril es una lengua reverencial que propiamente se habla con esa dulzura pues yo digo que en este momento no tenemos una forma tan hermosa de hablar el español y cuando uno se va a esas lenguas antiguas como el náhuatl le empiezan a colocar a uno lo he dicho en algunas ocasiones turquesas y flores en tus palabras entonces yo creo que si hay varios sabios hay varios ya hay mucha obra hecha de la cual se puede uno fundamentar otro de los grandes pues don Miguel León Portilla también él ha destacado pues grandes elementos de los mexicanos antiguos y sabemos que si vamos para el México nuevo hispano pues ahí hay otros especialistas uno pues de los grandes don Mauricio Borchot con sus libros en la etapa nuevo hispana porque pues ya las investigaciones hay muchas ¿no? que queremos que renazca el México prehispánico el México este nuevo hispano entonces si tenemos que detectar como lo hicieron o la reforma sí o la reforma entonces si están los tres paradigmas fíjate el siglo XIX que es la reforma sí sí y si el modelo también es Benito Juárez fíjate Benito Juárez yo hasta me siento identificado un poco con Benito Juárez mira por qué porque Benito Juárez también fue seminarista sí entonces aprendió el latín en el seminario conciliar de Oaxaca allí estudió también Porfirio Díaz cuando se encuentran en la cárcel literalmente hoy ya no se puede hablar con tanta apertura de la palabra cárcel y no podemos decirle encarcelados hoy somos más así como susceptibles los mexicanos que incluso los del siglo XIX cuando se encuentran Porfirio Díaz y Benito Juárez en la cárcel hablan en latín sí y también les sirve como estrategia para que los guardias que estaban allí no les entendieran está interesante eso ahora entonces al estudiar en un seminario Benito Juárez se puso a estudiar el trivium y el quadrivium en el seminario y eso le dio eran las artes liberales entonces si vamos a hacer un renacimiento de México y si vamos a a a revivir México a partir de la reforma entonces quiere decir que va a regresar el trivium y el quadrivium que se estudiaba en las escuelas de artes liberales o en las escuelas de derecho el latín que es la lengua que le va a dar que le va a dar conocimiento a la lengua española porque no solamente con la escritura con la lógica sino también la forma de pensar sino también todos los valores que van allí consigo dentro de de la lengua entonces por eso digo está bien pesado hacer un renacimiento de México con el simple deseo o sea este yo no dudo que que Andrés Manuel tenga buenas intenciones en su el 24 o 25 de diciembre dijo pórtense bien no hagan cosas malas sean buenos sean felices habló como la madre superiora de un convento porque yo vengo de una formación así y yo escuchaba esas palabras los rectores de seminarios eran muy duros no hablaban así los que hablaban eran los padres espirituales pero los rectores eran muy duros o sea estudien muestren sus tareas con los asesores entren a las clases de gramática de filosofía y ya el director espiritual era el que hablaba más o menos el lenguaje del que está usando nuestro presidente yo a veces me pregunto si es nominalismo y entonces las palabras no corresponden con los contenidos entonces no viene la época de oro sino estamos en la época de decadencia ese maestro que a mí como ahorita está diciendo este pensamiento me llamó mucho la atención y siempre lo recuerdo pero en primera persona y hablando así de la gramática ya no decir pórtense bien sino como dijo en aquella ocasión el doctor Justino Cortés seamos usted y yo buenos y habrá dos pillos menos las reformas comunitarias empiezan por la reforma de uno mismo más en primera persona es un compromiso mayor me encanta más así trabajar esta parte de la gramática porque pues propiamente uno es el que pone el ejemplo seamos usted y yo buenos y habrá dos pillos menos que nos citaba el papa recuerdo creo que Juan XXIII si Juan XXIII porque el papa Juan XXIII él pensó así en la unidad de los cristianos no solamente católicos sino de los cristianos y todavía avanzó más en la unidad de la religión monoteísta o sea el proyecto ecuménico el diálogo entre judíos el diálogo entre musulmanes y cristianos o sea una coalición fíjate es una coalición es muy temprano el papa Juan XXIII y su proyecto del concilio del Vaticano II entonces yo creo que que tenemos que trabajar mucho porque nuestro nuestro diálogo de ahorita no es una crítica destructiva porque ya estamos trabajando hicimos una escuela la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz que no es un proyecto político ni es un proyecto empresarial sino surgió yo pienso que surgió de la necesidad de ver que que las lenguas clásicas en primer lugar estaban muriendo en Puebla nada más comenzando en nuestro país ¿sí? y pensando en nuestro en nuestra entidad en Puebla cuando Puebla había tenido excelentes humanistas desde antes de la llegada de los españoles desde la fundación de Puebla partimos de la fundación de Puebla todo el siglo XVI ni se diga el XVII porque es la presencia de los jesuitas en Puebla y en México y por otro lado el siglo XVIII la la el fin de la nueva España y el inicio de la propiamente de la modernidad en Puebla todo el siglo XVIII pues hubo excelentes escuelas en el siglo XIX ni se diga y a inicios del siglo XX existió la UCA la Universidad Católica Angelopolitana que es la transformación del seminario que llevaba ya trescientos años de existencia desde el veintidós de agosto de mil seiscientos cuarenta y cuatro con con el obispo Juan de Palafox y Mendoza transforma el obispo de Puebla el último obispo de Puebla y primer primer arzobispo de Puebla Monseñor Ibarra y González Ramón Ibarra y González hace este seminario universidad y entonces la amplía para que estudien arquitectura medicina derecho filosofía letras y y sobre todo hay una editorial dentro de la UCA que se vuelve internacional los libros se escriben en latín en Puebla y son leídos en otras universidades hoy es muy difícil que primero que haya una universidad que sea la de Puebla cuando hay más de 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 cien se habla de quinientas universidades en Puebla y no podemos decir ah pues la Benemérita es la universidad por antolomacia es fuerte en unas pero es muy débil en otras áreas de formación y pero pero como la UCA la Universidad Católica Angelopolitana su rector el entonces el padre de Amozoc el doctor Enrique Sánchez Paredes que después fue arzobispo de Puebla este este hombre puso la UCA al al nivel de la Universidad Pontificia de México o tal vez más fuerte y al nivel de universidades de otras naciones entonces yo creo que pensando en que en que México es plural yo creo que hay que hacer una si se plantea un renacimiento entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que llamar a los eruditos no doctores como ahorita se pregunten no sino a los eruditos de la nación en cada una de las áreas pero principalmente con las materias que se van a a reformar desde la educación básica aquí tenemos unas niñas son las hijas de nuestro gran amigo José Rodríguez María José ¿en qué año vas? en primero de prepa ya tan rápido en primero de prepa y María Fernanda en sexto año de primaria a ver así te hago les hago una pregunta ustedes en la escuela ¿qué quieren? ¿un excelente maestro o un buen programa? ¿qué les gusta más? ¿un excelente programa o un excelente maestro? pensando en cualquiera de las materias a ver a ver María José tú que estás ya en primero de preparatoria ¿qué te gustaría más? ¿un excelente programa o un excelente maestro? un excelente maestro pues claro y el maestro en el aula y entonces para formar un excelente maestro si se requiere mucho o sea se requiere que también el maestro que va a formar al maestro esté bien preparado entonces no es que estemos aquí en este proyecto contra sino estamos más bien cuestionando ¿cómo le vamos a hacer para la para el para el renacimiento de México en la materia en la materia de la educación es decir en cuestión educativa porque aquí en esta academia estamos reviviendo si estamos haciendo un renacimiento pero un renacimiento porque el hecho que estemos renaciendo Atenas del siglo de oro Alejandría Roma la edad media el renacimiento la nueva España y sobre todo el humanismo del siglo XIX y del siglo XX o sea toda la historia de la educación occidental y también sin 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 eludir eludir o sea eludir o sin eludir también sin quitar el el mundo prehispánico fíjate de esto maestro Porfirio está hablando mucho Enrique Dussel un filósofo latinoamericano argentino radicado en México donde está criticando toda la educación de México donde dice que el 90% de la educación es eurocentrista está haciendo tal vez buenas críticas pero no está dando la propuesta o sea él ya está viejito anda como en sus 85 también tiene muchos libros está dice que hay que descolonizar lo que él coloniza sí porque pero el centrista él primero sí porque él siempre ha presumido que habla alemán sí que habla griego latín pues claro también tiene una formación eclesiástica o sea él fue franciscano de la teología de la liberación contemporáneo de de Leonardo Boff de este teólogo de la liberación muy fuerte de México el padre Camilo Maxise o del doctor Fernando Nópez o sea sus contemporáneos los que lo conocieron lo están viendo oye en sus últimos años Dussel ya no está siendo congruente o sea cómo o sea cómo le vamos a hacer cómo le vamos a hacer para 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 revivir así todos los paradigmas no nada más es de pegarle a México es 100% eurocentrista a mí me llama maestro más la atención las tesis sigo un poquito más al doctor Mauricio Beuchot porque él habla de que tratemos de eliminar el demonio de la incomunicación eso me pasa con mucha frecuencia cuando enseño este náhuatl y cuando vamos a las primeras clases tenemos que dar los nombres la nomenclatura de la escritura entonces pues se le llama glifo pictograma ideograma incluso a veces le dicen criptograma porque son son dibujos y cuando después les empezamos a enseñar los nombres que se le daban aquí en México que es el tlacuiloli que es la pintura es el nombre de tlacuilola es pintar tlacuilola es el verbo pintar algo y el tlacuilo es el pintor de ahí se obtiene el sustantivo nuevamente tlacuiloli que alude a la pintura a los dibujos y es muy interesante las respuestas que empiezan a dar algunos alumnos cuando o comentarios cuando ya empiezan a comprender el concepto de tlacuiloli y empiezan a decir la mal llamada escritura glícica no, no, no les digo no, no es la mal llamada es que aquí hay que plantear las dos tesis la internalista y la externalista desde aquí se le puede llamar tlacuiloli desde allá se le llama glipo y más que oponerlas que entren en un diálogo me gusta más el diálogo que plantea el doctor Mauricio a través de la analogía fíjate cómo ahí si desoccidentalizamos México los latinos nos quitarían el abecedario el abecedario los griegos nos quitan el alfabeto y entonces tendríamos que regresar al glifo y ahí sí el 99% de los mexicanos no quieren entrar al estudio del glifo y menos los políticos ellos son los que menos estudian allí yo he visto un diputado de Morena que se la pasa gritando todo el tiempo a todos descalifican y el que no está de acuerdo con él es priista es panista a mí me han dicho muchas veces que soy priista y panista le digo no, no chingue así lo están no, si yo siempre he sido maestro y si y si y si fundara un partido pues le llamaría humanista pero sin pero no con el proyecto de ese partido humanista porque existe un partido humanista si sino un partido que para empezar la palabra partido ya es un sesgo ¿no? ¿qué es un partido? pues es el conjunto de las partes o de los elementos que integran solamente la porción del todo o sea la porción de un todo por eso partido solamente es el un punto de vista de toda la realidad y si consideramos el humanismo nada más de si es el occidental desde el siglo sexto antes de Cristo hasta el México independiente ya hasta el México dos mil diez y nueve pero si consideramos el otro mundo es decir el mundo prehispánico tenemos que revivir la lengua y no solamente es la náhuatl la maya la maya a ver quien se encarga de revivir la lengua popoloca a propósito de que ahorita se encontró un un monumento ¿no? un monumento y data del siglo trece después de Cristo entonces quiere decir que la lengua popoloca pues es en parte anterior a la náhuatl a una parte de la lengua náhuatl y aquí tenemos un un ex alumno que es estudioso de la de la lengua popoloca Rogelio ¿te acuerdas de Rogelio que es merino? si Rogelio me acuerdo si estudioso ahora está estudiando que el ya el posgrado en lingüística y literatura hispánica ¿no? es un es un proyecto es un proyecto muy fuerte entonces nosotros aquí en la academia si estamos haciendo un renacimiento y por eso los cursos que se dan de griego de latín de hebreo de árabe de náhuatl de sánscrito de lenguas modernas como alemán inglés francés italiano español es para que fortalezcan la educación yo pienso que yo veo así este ustedes dos María José y María Fernanda que el maestro que les da historia en la secundaria y en la preparatoria supiera todas estas cosas que estamos estudiando el maestro que les da español que el que les dé filosofía el que les dé ética el que les dé educación cívica y ética sería otro mundo lo que yo quería aludir maestro porfirio al principio que yo cuando estudiaba en el seminario los maestros no tenían programa lo que tenían era mucha sabiduría en su cabeza el seminario no estaba incorporado a la secretaría de educación pública pero tenía más nivel porque tenía griego y latín hoy la secretaría de educación pública pone el griego y el latín como materias optativas funcionan como materias optativas en el seminario por la disciplina del seminario pero como griego y latín en una universidad como materias optativas el griego y el latín en una universidad autónoma es el que quiera y no le dan seriedad o sea imagínate el maestro cómo se siente que te digan que tu materia es optativa el alumno va de vez en cuando y si reprueba no le importa estamos en estamos en una crisis muy fuerte y ya que el presidente de la república está abierto a todos estos proyectos pues ojalá tome en cuenta todas estas sugerencias que seguramente van a surgir sugerencias también de la universidad nacional autónoma de méxico donde existe la carrera de letras clásicas y donde existe filosofía pero también en las universidades del país para que no nada más tomen las decisiones los del gabinete del presidente los que tienen las secretarías en cada una de las instituciones sino que haya de verdad académicos como lo hubo en otro tiempo no importa que haya sido priistas pero por ejemplo en tiempos de Adolfo López Mateos uno veía en su gabinete a intelectuales por ejemplo a Antonio Gómez Robledo a Octavio Paz a Juan Hernández Luna que era el secretario de educación pública o sea un académico de la universidad nacional era el secretario de educación pública entonces era un se tomaba en cuenta a los intelectuales fíjate cuando el problema del 68 Octavio Paz era el embajador de México en la India y resulta que Octavio Paz renunció ante la masacre que hubo en el 68 en México dice no puedo ser cómplice de un país asesino había intelectuales o Antonio Gómez Robledo que fue embajador de México en Atenas se puso a estudiar griego moderno y él ya sabía griego clásico y es en la época que traduce la república de Platón del griego al español cuando se había visto que un embajador de un gobierno fuera fuera traductor de una de las obras más interesantes de toda la historia o sea un embajador de México en Atenas fue capaz de traducir del griego al español la república de Platón la política de Aristóteles Antonio Gómez Robledo era un genio y así podríamos hacer estudiar a intelectuales de México allí estaba estaba Francisco Larroyo en esa época porque en esa época que era el presidente Adolfo López Mateos se hizo uno de los acontecimientos culturales más importantes que ha existido en México en la historia de México es decir el décimo tercer congreso internacional de filosofía ojalá en este proyecto de la cuarta transformación se mejore ya no ya no la cuarta ya no la cuarta transformación se mejore el año 1963 hacia acá fíjate como yo he escuchado este versiones de parte de la iglesia y versiones de parte del pueblo como en el ámbito eclesiástico en Puebla el doctor Guillermo Hernández Flores que está haciendo ese libro que se llama Historia del Seminario Palafoxiano de 1964 al año 2019 donde pues es el proyecto para terminar el libro dice es que son años muy interesantes donde había intelectuales tanto en la iglesia como en en el en lo civil o sea había intelectuales muy fuertes y respetados mundialmente tanto en la UNAM que era la universidad nacional algunas universidades públicas de los estados de la república pero principalmente en todas las escuelas de inspiración religiosa en la universidad iberoamericana había genios muy destacados como José Rubén Sanabria como Miguel Miguel Villoro Toranzo el hermano del doctor ¿cómo se llama? del doctor yo lo conocí muy bien se me fue ahorita el nombre Luis Villoro Luis Villoro Toranzo entonces pero había grandes intelectuales en seminarios en la universidad pontificia de México o sea en grandes en instituciones religiosas y en instituciones públicas hoy todas salvo una o dos o tres están buenas académicamente sí entonces tenemos que hacer algo ¿o cómo ves maestro? pues no nos queda otra cosa que seguir trabajando en estos estudios de las lenguas pero no sólo la lengua porque muchas veces se piensa nada más en el estudio de la lengua como un cascarón ya lo hemos citado en varias ocasiones tiene que trabajarse la gramática tiene que trabajarse la parte cultural la parte filosófica por los métodos la parte histórica para contextualizar los momentos y los libros que se van a traducir yo creo que este ejercicio debe ser el ejercicio interdisciplinario a mí me llama mucho la atención todo esto porque cuando uno va a un estudio pues de algún autor pensando en el náhuatl en Antonio Valeriano el Nikam Popohua uno pensaría que nada más va a trabajar la parte filológica el estudio de la lengua pero no tenemos que empezar a contextualizar ver la parte histórica los debates que se están dando en la época a Juan Diego que se postula y el Juan Diego que es muy criticado el Juan Diego histórico muy muy criticado por la falta de documentación pero postulando al Juan Diego más teológico en este sentido revisar los contenidos que tiene este libro entonces es un ejercicio que más que vaya por una sola línea tiene que unir varios elementos para que salga pues una traducción y un ejercicio sobre todo formativo para los estudiantes y también para los investigadores porque uno se va formando en el estudio también uno va creciendo un poco más pero con el fin que ya lo citábamos hace unos días el que es creyente pues por amor a Dios el que no es creyente pues mínimo por amor a la patria porque la patria debe estar al frente esto que se repite mucho con los latinos mucho con los griegos actualmente pues yo veo que se busca todavía aunque uno ya en muchas investigaciones ya se ha visto la caída del concepto de progreso de manera rigurosa en esos estudios pero la gente sigue pensando universitaria que no ha hecho este tipo de reflexión hacia lo que estamos viviendo pensamos en un progreso pero en un progreso como dice el padre José Rubén Sanabria que se vuelve rutinario que se aplaste el mismo yo en ese progreso antes creía mucho cuando estaba en la parte de la licenciatura y pensaba que como licenciado en biología iba a continuar la maestría y el doctorado y vamos a tener ese progreso ese conocimiento y pues a salir adelante con este ejercicio del estudio de la biología pero ahora veo que pues muchos de mis compañeros siguen en ese progreso pero un progreso ya rutinario no un progreso con un horizonte no tenemos horizontes de referencia que nos guíen estamos caminando yo creo que sin rumbo eso es lo que a mí me preocupa y quien te va a dar el rumbo pues hay que mirar hacia el pasado como esa sentencia de la historia magistra vita la historia como maestra de la vida para poder ver cómo pensaron en esa época y no ser menos repetidores sino ver cómo pensaron en las épocas pasadas cómo enfrentaron los problemas de su época ver un poco esas estructuras de la reflexión que tenían en torno a esto para salir de esos problemas de esos baches pero ahora colocar un poco de eso en el presente ¿para qué? pues para poder también avanzar no ser menos repetidores sino sí mirar al pasado yo he visto cómo nuestros dirigentes más grandes del mundo están en esas tesis ¿no? en la carta en la encíclica más bien laudatosi de Papa Francisco dice eso ¿no? que ya nos asomemos un poco hacia las culturas originarias para ver cómo resolvieron sus problemas vamos a hablar de las culturas originarias en distintos momentos de la historia para ver cómo enfrentaron los problemas pues no tenemos otro camino más que el estudio de las lenguas el estudio de la filosofía el estudio de la historia que actualmente está siendo aplastado por la parte tecnológica yo creo mucho en esas palabras en los últimos días he seguido mucho al doctor Mauricio y en una de sus conferencias cita que ya es momento de que se haga una reflexión en torno a la filosofía de la tecnología porque él dice que la parte técnica nos rompe nuestros límites naturales y ahí está hablando de la homología yo creo por eso si vamos a hacer si estamos haciendo un proyecto de educación en la academia lo iniciamos hace 13 años un proyecto fuerte cada que oigamos un un intelectual que tiene algo que decir interesante a México hay que invitarlo a la academia de lenguas clásicas para que vengan universitarios o incluso posgraduados a escuchar a estos personajes por ejemplo citas al doctor Mauricio Beuchot yo creo que si es importante que lo llame la Secretaría de Educación Pública para que aporte para que vean sus aportes que ha hecho no solamente a la nación sino mundialmente otro pensador por ejemplo como el doctor Mauricio Beuchot muchos están en la UNAM por ejemplo Guillermo Hurtado Pérez el doctor Guillermo Hurtado el doctor Mario Magallón Anaya Ambrosio Ambrosio Velasco Velasco en la UAM está el doctor Sergio Pérez Cortés sí aquí en la en Puebla el maestro Jorge Luis Navarro Campos de la UPAE en la UAP el doctor Juan Manuel Campos Benítez como desde la lógica puede hacer muchos aportes y hay muchos académicos que pueden trabajar por eso nosotros con el método ecléctico analógico vamos estudiando la lengua y vamos reviviendo elementos como la ortología la sintaxis la lógica en el vocabulario la semántica la morfología o sea todo este estudio que hace falta en la en la universidad pero bueno el tiempo nos ha ganado no me quiero retirar de este programa sin enviarle un saludo a las personas que nos han acompañado en este itinerario por ejemplo allí veo que estuvo presente mira Cintia Urquiza desde Chihuahua desde Chihuahua un saludo hasta Chihuahua te mandamos un saludo a ti a tu esposo y a tus bebés cuando viniste aquí a la academia de lenguas clásicas no tenías bebés pues que sigan creciendo alimentalos bien ahí desde Estados Unidos está Francisco Contreras mira si Francisco Contreras Morán te mandamos un saludo también veniste estudiar aquí a la academia aquí en más vez mira a Ruth Romero de pues es de Puebla pero trabaja en Tlaxcala hasta Tijuana aunque es de poblano también nuestro amigo Jesús Florentino pero ahora está en Tijuana un saludo Jesús hasta allá ya tan rápido llegó a Tijuana hace unos días estaba aquí vino a hacer bueno sus vacaciones pero también un curso Carla Julia ella estudió filosofía en la autónoma de Puebla aquí en más desconocidos Diana Espíndola a Diana a Diana Yair mira Yair dice ahí Bandala aquí en más a José no sé qué San San Amelia Cruz Benítez si me acuerdo de la maestra como no y muchos otros amigos que nos han que nos han enviado saludos bueno pues estamos inaugurando este año 2019 seguimos estudiando las lenguas clásicas y modernas con el método ecléctico analógico si se ve re bonito cuando los los estudiantes van diciendo así en griego y allí vamos estudiando los complementos circunstanciales de tiempo los participios los núcleos los sujetos los predicados verbales la sintaxis la semántica y además vamos traduciendo los textos esos textos muy antiguos del siglo sexto antes de Cristo cuarto del siglo tercero en latín también en latín autores del siglo segundo antes de Cristo hasta nuestros días cuántos son veintitantos siglos veintidós siglos de pensamiento con los estudios con los estudios de sánscrito con el maestro Roberto Carlos hebreo árabe con los estudios de inglés con el maestro Gabriel y el maestro porfirio con la con la lengua anáhuac el griego el latín el español conmigo el griego el latín el español y la filosofía y ahora ya hemos incluido la teología la metodología vamos a implantar un seminario de tesis para que los estudiantes que están haciendo su tesis sepan hacer una investigación cómo se cita un libro cómo se cita un artículo una conferencia en cómo se hace un aparato crítico y se hagan buenas investigaciones yo creo que desde aquí se vería un aporte a la a la educación de México y a la educación del mundo si nos ven nuestros amigos también de Colombia amigos de Argentina hoy cumple años Lorena López por cierto es de Argentina es amiga de Alejandro y mía entonces nuestros amigos de Barranquilla Colombia Camelia Ángela Ángela Bonilla de Bogotá y nuestros amigos de Boyacá de Chile también allí está nuestra amiga mexicana Erika la doctora Erika Castellanos Moreno nuestros amigos de la Universidad Nacional Autónoma de México y muchísimos amigos que hoy quisiera abrazarlos y saludarlos así como decimos en latín per capita de uno en uno cabeza por cabeza uno en pos del otro pero pues no se puede pero al menos un saludo cariñoso a todos los amigos maestro Porfirio enviarles un saludo final pues o un o un este pensamiento un pensamiento este interesante de los yankuit este platoli la palabra nueva también se sigue escribiendo el náhuatl y se escribe en abecedario porque en glifo es más difícil por eso no podemos desoccidentalizarnos y este es un escrito que te pone directamente en territorios de la naturaleza se llama su traducción es camina entre el zacate y mucho mucho teme levanta las semillas y salta y sube como si fuera una flecha y su quejumbre vuela entre el aire como si fuera lluvia entonces es un escrito muy bonito están describiendo la vida de una codorniz y lo dije quise citar este pensamiento porque viene una palabra que se llama chinashtli y hace días mi maestro de biología de hongos me mandaba una palabra que es el chinashtlero que así decían en su pueblo cuando una persona tenía muchos hijos eras un chinashtlero ¿por qué? porque va regando semillas la semilla caída y el tlapepena pues sabemos que es el pepena es seleccionar las cosas de arriba y lo mejor nuestros pepenadores que mucho hacen pues seleccionando lo que todavía sirve ¿sí? y este pues es una palabra náhuatl que podemos ir obteniendo para enriquecer nuestro nuestro vocabulario y pues finalmente desearles un un feliz año este 2019 que estaban de hace días estaba viendo a mi maestro Ulises que estaban colocando ¿cómo se diría eso en náhuatl? pues escribieron Quali Jankuit Shiguit después eso es feliz año feliz año nuevo y alguien preguntó ¿y cómo se diría entonces 2019? pues entonces vamos a trabajar esas cifras que se van sumando Makwil Zontri que es 2000 y Pan Kashtoli Onab 2019 pues muchas gracias maestro Porfirio muchas gracias a todos los amigos que nos han visto a través de las redes sociales aquí los esperamos ya iniciamos los cursos de las lenguas 11 lenguas vamos a abrir este este año y muchos cursos de humanidades de lógica de sintaxis de filosofía de teología de etimología ¿sí? para que ya que que luego decimos ve con Dios que Dios te acompañe siquiera pues conozcamos algún fragmento interesante que lo aprendamos de memoria que lo estudiemos y que lo llevemos al corazón y sobre todo a la práctica les digo así las mismas palabras que dice nuestro presidente sean buenos pórtense bien pero entiendan lo que están diciendo analícenlas las palabras que están diciendo y hay que ser congruentes de lo que uno está diciendo con lo que está haciendo eso decía Pedro Gasparotto que hay que ser congruente con lo que uno dice con lo que uno hace y con lo que uno piensa o sea ese es el el santo el que es congruente consigo mismo con los demás con sus actos con lo que piensa con lo que siente y con lo que dice si eso es es muy interesante este estudio y esto se logra a través del estudio de las humanidades el estudio de las lenguas clásicas porque es el retorno a la raíz radical sí pero como un raicero como un buscador de raíces como un pensador que va al interior del hombre mismo en búsqueda del sentido de la verdad de la verdad pues muchas gracias les envío un saludo cariñoso a todos nos vemos y también ustedes niñas un saludo a todos muchas gracias gracias